saludo 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 mi gente como están espero que estén bien yo estoy bien gracias a papá dios mi gente no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre 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 estén actualizados con las noticias más picantes del género urbano mi gente también seguirme en mi cuenta de instagram javier rayita abajo peralta tv que estaré también en mi cuenta de instagram subiendo muchísimo contenido interesante sin más introducción mi gente empecemos con las noticias más picantes del género urbano mi gente mi gente sobre el lápiz consciente quien en el día de hoy lanzó un nuevo dembow llamado problema pues muchas personas dicen que en ese dembow el lápiz consciente le tiró al alfa y jefe incluso lápiz consciente en el día de hoy ha hecho un sinnúmero de publicaciones diciendo muchísimas cosas pues veamos lo que dicen esas publicaciones si fueron realmente para el alfa y jefe dice el lápiz consciente esto mi gente aprendan a hacer dembow con cotorra bueno bueno mi gente dice la pie esto mi gente los voy a poner a darme cabeza en diciembre bajé modo entregue en el dembow panchos bueno dice la pie esto no se apuren que solo les voy a quitar el dembow en diciembre en enero se los devuelvo hijos mío no quiero llantos ni habladera aguanten callao mañe pa ti es lo que hay bueno mi gente dice el lápiz consciente esto enderezando la mente de todos estos no videntes respeten los rangos el rap y el dembow tendencia como sea panchos bueno mi gente ahí está es evidente está claro de que el lápiz consciente realmente le está tirando al alfa el jefe como sabemos ellos no se llevan bien desde hace muchísimo tiempo por eso no vemos al ápiz consciente siendo parte de la carrera del alfa el jefe como colaborando y todo eso también lápiz consciente no se lleva bien o mejor dicho no se trata con santiago matías no hacen coro ni nada por el estilo no comparten las mismas ideas por ese motivo siempre viven en un dime y directa en las redes sociales pero sobre la situación de lápiz consciente con el alfa no sé realmente qué pasa entre ellos ya que el día del concierto del alfa en el maddinson todo el mundo felicitó al alfa el jefe todo el mundo estaba feliz todos los artistas de rd felicitaron al alfa el jefe por ese gran logro en el maddinson pues muchas personas empezaron a criticar a lápiz consciente a comentar todas las páginas de noticias comentaristas y todo eso diciendo que la que lápiz consciente tenía que felicitar al alfa pero no lo hizo incluso creo que al otro día o varios días después el lápiz consciente sacó un dembow diciendo que como que él es el que sabe hacer dembow y un sin número de cosas a lo que por decir eso ya sabiendo que el alfa había llenado el maddinson con dembow que realmente desde mi punto de vista el lápiz consciente como quien dice no ha aportado mucho al dembow ya que lápiz consciente es rapero no dembow cero como el alfa el jefe que empezó desde cero con dembow pero esa es la situación el lápiz consciente se encuentra tirándole al alfa realmente que vi muchos comentarios diciendo que el lápiz consciente no aguanta la presión de que el alfa esté brillando por todo lo alto increíble mi gente como sabemos en el día de hoy llegó el bugatti del alfa por ahí vía santiago matías haciendo un en vivo en el bugatti andaban en la carretera y todo eso el alfa el jefe mi gente hace unas horas hizo esta publicación en su historia de instagram donde por aquí podemos ver que el teacher de la persona dice bugatti a lo que dice el alfa el jefe esto llegó un ejecutivo de francia a lo que santiago matías subió un pequeño vídeo de esa persona que subió el alfa y veamos lo que dice esa persona encontramos aquí con un supervisor de bugatti que enviaron a la república dominicana para que supervise la llegada del primer hiper carro de esta marca república dominicana miren la llave ahí cuéntenos acerca de su visita aquí bienvenido a la república dominicana para darle el apoyo y acercarme al carro de que haya llegado en perfectas condiciones y exactamente explicar de que tenemos que usar la mejor gasolina en república dominicana y primer carro bugatti en república dominicana realmente que hasta me engranojo porque realmente un dominicano lo logró y antes eso era imposible aquí en república dominicana muy imposible quizás hayan políticos que si puedan traerlos pero realmente no sería lo justo ya que como sabemos todo lo que pasa con los políticos en este país sabemos que el alfa el jefe viene de este cero empezó en el barrio haciendo dembow viene de este cero haciendo dembow pegando dembow se fue a eeuu y realmente ha mantenido su pegada por ese motivo al alfa el jefe muchas personas le tiran lo critican como vimos ahorita luego de que llegó el bugatti del alfa el jefe rocher de como siempre llevándole la contraria al alfa el jefe tratando de hacerlo quedar como quien dice en ridículo el comentario que hizo rocher de cuando llegó el bugatti del alfa fue que el alfa el jefe trajo ese bugatti y para crear controversia y todo eso para apagar el tema de rocher de la prendas remis realmente que yo creo que rocher no tiene nada en la cabeza mi gente realmente porque decir una cosa si realmente no tiene sentido lápiz consciente apoya muchísimo a rocher de y quizás por eso el lápiz consciente apoya rocher ya que rocher siempre le tira santiago matí al alfa y a esa gente el lápiz para seguir llevándole la contraria al alfa y a santiago matía y a su gente por eso le hizo el coro a rocher de mi gente si rocher por ejemplo hubiese sido pana de santiago matías y del alfa olvídense de eso de que lápiz consciente se la iba a dar a rocher de olvídense de eso nada mi gente espero que este vídeo les haya gustado para mí es un honor hacer vídeos para ustedes no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre 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 estén actualizados con las noticias más picantes del género urbano hablamos ahorita